¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Número 1 Tunnel Air Hace ya un tiempo, en otro vídeo de esta serie, vimos un juego que copiaba a Portal y que tanto a mí como a vosotros nos pareció la leche. Pues bueno, si ese juego de tercera división os gustó, esperaros a ver este, porque lo vais a flipar. Pues bueno, como podéis ver, como vuestros ojos infieles pueden ver, este juego no es que sea Portal, es que es mejor que Portal. Bueno, y me he flipado. Pero en lo que sí tengo razón es que este juego no es Portal, ya que este juego nos recrea lo que es el juego de Portal. En tema de historia, personajes o niveles es todo original, incluso el weekly de este juego es nuevo. Pero evidentemente la mecánica de los portales y la ambientación están más copiados que una chaqueta de adidas china. Y hablando ya del propio juego, Tunnel Air cuenta con 9 niveles únicos y diferentes, en los que evidentemente tendrás que resolver puzzles usando los portales. Actualmente hay solo 9, pero el creador tiene pensado sacar hasta 19. Hasta tiene pensado sacar más capítulos, porque este juego es solo una demo. Y si todavía quieres más, que estoy seguro que lo quieres, Tunnel Air cuenta con niveles extra en los que tienes que resolver puzzles, por ejemplo, cambiando la gravedad de una sala. Sin duda alguna, Tunnel Air es un juegardo, y de los buenos. Con lo que pasando con la puntuación final, Tunnel Air se va a llevar una puntuación de un Yanus de diamante, en llamas, un Yanus Portal y un Yanus de 1000 de IQ, además de llevarse el primer puesto en este top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy es para Pollo Consome, el cual ha hecho ricas ley con la nueva ropa 3D. Espera un momento... Muy buen avatar Pollo Consome, felicitaciones. Y como siempre, agradecer y mandar un saludito a los Gigachats que son miembros del canal. Gracias a vosotros puedo comer caliente. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós.